Sé que ya no regresarás Aquí a decirme que todo solo fue un error Y no quiero desesperarme Que el tiempo que no se paró nunca se paró Encontré una razón Para construir mi corazón En otro lugar Y la lluvia de la ciudad Caerá sobre mi soledad Y la luz de mi eternidad Viajar sobre un columpio sin rumbo Encontré una razón Para construir mi corazón En otro lugar Encontré una razón Para construir mi corazón Encontré una razón Encontré una razón Encontré una razón Encontré una razón Prendte la razón Encontré una razón Ótima Encontré una razón Gracias.